Hola, hoy vamos a hacer una trenza de hojaldre y cabello de ángel. Enharinamos la superficie de trabajo con un poco de harina, la lámina de hojaldre encima y la estiramos con un rodillo. Si no tenéis podéis utilizar una botella. Cuando esté estirada a nuestro gusto, en el centro ponemos el cabello de ángel. Y en la masa que queda a la vista, hacemos unos cortes, haciendo como unas cintas. Ya veis, sin demasiado miramientos. Ahora con las cintas vamos abrazando el hojaldre, una de cada lado. Vamos a finalizar los extremos. La ponemos sobre papel de horno y a su vez la ponemos en una fuente. La barnizamos con huevo batido. Y la introducimos en el horno durante 20 minutos a 170 grados. Y esto es lo que saco. Estaba realmente buena. Animaos porque es muy sencillo. Venga, un abrazo.